Como siempre, mis amigos, recuerden, es solo una teoría, una teoría de juego. Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Jackie y el día de hoy te mostraremos nuestro top 20 de los youtubers que renunciaron a la plataforma. Número 20, Joji, también conocido como Filthy Frank. A principios de la década de 2010, el blogging se había puesto de moda y George Miller buscó satirizar el concepto. Creó el personaje de Filthy Frank y luego fundó el canal TV Filthy Frank para centrarse por completo en su creación de contenido extraña. A pesar de su sentido del humor bastante hostil e impactante, Filthy Frank se convirtió en un fenómeno cultural, lanzando numerosos memes e incluso iniciando la tendencia Harlem Shake de 2013. ¿Recuerdas eso? ¡Fue un gran momento! Pero Miller anunció en el 2017 que retiraría permanentemente al personaje, citando condiciones de salud que interferían con su trabajo, así como un desinterés general. Luego siguió una carrera en la música y ahora actúa bajo el nombre artístico de Joji. Número 19, Tom Scott. ¡El éxito realmente puede pasar factura! El siempre informativo youtuber Tom Scott publicó un video en enero de 2024, declarando que ya no haría videos para su canal y sus millones de suscriptores. La realidad era que, si bien amaba el trabajo en sí, mantener la calidad de su contenido requería más trabajo o más empleados, ninguna de las cuales eran opciones óptimas o sostenibles para Scott. Es triste ver que ya no existe un canal educativo, pero esperamos que Scott continúe difundiendo sus conocimientos donde quiera que se aventure. Número 18, Venetian Princess. ¿Listo para un recuerdo? Venetian Princess fue uno de los nombres más importantes de YouTube a finales de la década del 2000. Conocida principalmente por sus parodias musicales, su parodia de Seven Rings de Miley Cyrus tuvo un amplio reconocimiento y elogios, mientras que su número de suscriptores fue durante un tiempo sin precedentes para las mujeres en la plataforma. Número 17, Leafy is here. Llegamos a una historia decepcionante con Leafy, cuyo nombre real es Calvin Bale. Leafy era uno de los nombres más importantes de la plataforma, conocido por su Let's Plays y sus videos de reacción. Sin embargo, Leafy se convirtió en el blanco de intensas críticas a partir de mediados de la década del 2010, y quizás la más conocida fue Content Cop de iDubbs. La mayoría de las críticas surgieron de la transfobia y el acoso cibernético hacia Leafy. Leafy abandonó YouTube en el 2017, pero regresó en 2020. Sin embargo, su carrera en la plataforma llegó a su fin ese año, cuando YouTube prohibió permanentemente su canal debido a las continuas faltas a las políticas de la plataforma. Leafy intentó revivir su carrera a través de los competidores de YouTube Rumble y Storyfire, pero desde entonces abandonó ambos. Número 16. Jeepers Media The Toy Channel Siendo una de las personalidades menos serias pero más interesantes de YouTube de finales de la década de 2000, Mike Mossart amaba hacer videos que compartieran sus pensamientos sobre los juguetes y juegos infantiles. Su serie más importante fue Fail Toy Review, donde jugaba y compartía su aversión por algunos juguetes muy mal diseñados. Esto fue hasta 2012 cuando decidió dejar de crear videos y continuar con su trabajo como artista. Desde entonces ha subido más videos, especialmente desde 2022, para el deleite de los fans de todo el mundo. Número 15. Waste Time Chasing Cars Creador de una variedad de contenidos, aunque centrado en sketches cómicos, Mac Freeman parecía disfrutar experimentando con diferentes tipos de ideas. Su video más notable fue Los Sables de Luz Son Divertidos, que fue visto más de 6 millones de veces. Esto fue un gran problema para YouTube en 2008. Continuó subiendo sketches de comedia a su canal hasta el otoño de 2012, cuando se subió su último video, In My Mind. Se trataba de una entrada para un concurso de videos musicales, lo que indicaba que tal vez Mac tenía la ambición de crear contenido más serio, pero básicamente abandonó el sitio sin decir una palabra después del lanzamiento de ese video. Número 14. Red Kimon Grand Theft Auto es a menudo tema de discusión en línea, y muchas personas incluso tienen canales que se centran exclusivamente en la controvertida serie de juegos. Red Kimon era uno de esos canales, con videos que mostraban acrobacias geniales, cortometrajes y otras cosas que giraban en torno a GTA V. Sin embargo, durante el pico de popularidad del canal, se fue sin decir una palabra. Esto llevó a numerosos fanáticos a especular sobre el motivo de su desaparición. Algunos dijeron que quería seguir adelante y hacer otra cosa, mientras que otros afirmaron que había fallecido. Al final aclaró que estaba vivo y bien. Número 13. Troy Sivan Nos remontamos a la máquina del tiempo de YouTube para regresar a Troy Sivan. YouTube se fundó en 2005 y Sivan comenzó a cantar en la plataforma apenas dos años después. El potencial de la plataforma como medio para compartir talentos fue inmediatamente obvio, y Sivan lo aprovechó en gran medida. En 2012, Sivan también se dedicó a los vlogs en la plataforma. Sin embargo, por esta época también se tomó su música más en serio y giró en una dirección profesional. Sivan firmó con Emmy Australia en 2013, y desde entonces ha lanzado varios álbumes y sencillos exitosos, incluido el éxito que estuvo en los primeros puestos de las listas australianas Happy Little Peel. En 2015 se lanzó su álbum de estudio debut, Blue Neighborhood. Hace años que no es YouTuber, aunque sigue mostrando su música en la plataforma de manera profesional. Número 12. Acacia Kersey Kersey comenzó su carrera en internet en Tumblr, y se hizo conocida por crear drama y tener comportamientos problemáticos. Kersey al final se mudó a otras redes sociales, incluidas Instagram y YouTube, donde continuó haciendo una crónica de su vida personal. Esto incluyó una famosa relación con su ahora ex, el músico Jairus Kersey, con quien tuvo tres hijos. El drama y las críticas sobre aparentemente todo, incluida su forma de crianza con sus hijos, continuaron siguiendo a Kersey a lo largo de los años. Pero todo acabó abrumándola, y en 2021, Kersey anunció que se retiraba de las redes sociales. ¡Nos vemos la próxima vez! Sin embargo, este retiro no duró mucho, y Kersey regresó a YouTube en 2023. ¡Bienvenido de vuelta a mi canal! ¡Hace un tiempo! Número 11. Kingsley Como creador de blogs y videos relacionados con la cultura pop, Kingsley se hizo bastante popular en los primeros días de YouTube, consiguiendo alrededor de un millón de vistas por cada video que subía. Sin embargo, en 2014, Kingsley decidió que hacer este contenido ya no iba alineado con lo que le gustaba. Explicó que la plataforma se estaba volviendo más un negocio para ciertas personas, y esto provocó que se tomara un descanso por un tiempo. Sin embargo, después de años de subir videos de forma inconsistente, volvió a hacerlo con más regularidad en 2017. Número 10. Miss Hannah Minx Muy comprometida con la cultura japonesa, pasó gran parte de su tiempo en YouTube disfrazándose de personajes de anime y enseñando a sus fans nuevas palabras y frases con su serie Palabra Japonesa de la Semana. También hablaba frecuentemente de su amor por el anime y los juguetes japoneses. Sin embargo, Hannah desapareció misteriosamente de la plataforma a mediados del 2013, siendo su último video un blog de Comic-Con. Como se fue sin anunciar nada, muchos de sus fanáticos crearon teorías de conspiración y compilaciones de evidencia para descubrir qué ha estado haciendo durante todo este tiempo. Número 9. FPS Russia Este era un canal amado por millones, pero que quedó eclipsado por las controversias. Muchos entraban para ver a un hombre con un acento ruso exagerado, usar diferentes armas y ver cosas explotar. Sin embargo, el canal hizo una pausa en el 2013. Hubo muchos problemas detrás de escenas que se cree que contribuyeron a esto, incluido el asesinato de un miembro del equipo de producción. Si bien el canal tuvo un breve regreso, no duró mucho, ya que Kyle Myers, la estrella de los videos, fue arrestado por posesión de sustancias ilegales en 2017. Número 8. Cap Jumba Creador de numerosos sketches cómicos y blogs sobre diferentes temas, Cap Jumba era conocido por su ser inexpresivo, sus ocurrencias y su increíble padre. Famoso por su video llamado Nice Guys, una colaboración con su compañero youtuber Ryan Higa, Cap Jumba fue uno de los principales creadores en la plataforma. Incluso fue lo tan popular como para irrumpir en el negocio del cine en 2014. Sin embargo, todo se detuvo en 2015 debido a un accidente automovilístico. Cap incluso ha hablado públicamente de cómo este accidente cambió su vida, y de cómo la situación le quitó la motivación para hacer cualquier cosa. Por fortuna, Cap regresó a YouTube en algunas ocasiones diferentes, aunque no está claro qué le depara el futuro. Número 7. Cameron Dallas Cameron Dallas, un influencer enormemente popular, comenzó en 2012 publicando bromas en Vine, convirtiéndose en una de las figuras más populares de la plataforma. También fue bastante destacado en YouTube, con muchos videos publicados en 2014. Sin embargo, también fue en esta época que Dallas comenzó a buscar trabajo fuera de Internet. La gente pudo verlo en Chasing Cameron de Netflix en 2016, y también comenzó a actuar profesionalmente. En los últimos años, Dallas ha abandonado YouTube por completo, y ahora se centra en su carrera musical. Su primer álbum de estudio, Dear Scarlet, salió en 2020. Ese mismo año hizo su debut en Broadway, interpretando a Aaron Samuels en Mean Girls. Número 6. Matt Pat, The Game Theorist Ya sabes lo que dicen, ¿siempre deja a los fans con ganas de más? Eso es justo lo que hizo Matthew Patrick, más conocido como Matt Pat, al anunciar su retiro de su canal, The Game Theorist. No clickbait. El 9 de marzo, estaré hostando mi último episodio de teoría. Anunció que su última teoría se publicará el 9 de marzo de 2024. Él y su canal habían sido un gran éxito, obteniendo más de 18 millones de suscriptores leales desde sus inicios en 2009. Entonces, ¿por qué dio un paso al costado? Aquí no se necesitan teorías. Según su video, Adiós Internet, quería tomarse más tiempo para su vida personal y dejarlo mientras aún fuera exitoso. Sin embargo, no ha abandonado su canal por completo. Ahora asume diferentes responsabilidades creativas, principalmente detrás de la cámara. Número 5 de Dolan Twins, hablemos de otro recuerdo de Vine. Los Dolan Twins también fueron destacados en el sitio desaparecido y comenzaron a publicar videos en YouTube en 2014. Su carrera en la plataforma fue enormemente exitosa, generando más de mil millones de vistas y ganando premios, incluido Choice YouTuber en los Teen Choice Awards 2016. Los gemelos también fueron conocidos más tarde como parte del Sister Squad, junto a James Charles y Emma Chamberlain. Pero esta colaboración no duró mucho, ya que los Dolan Twins anunciaron en 2019 que estaban avanzando en una dirección creativa diferente. Comenzaron con un podcast llamado Deeper with the Dolan Twins, cuyo episodio se tituló Estamos siguiendo adelante después de YouTube, que lo dice todo. Pero el podcast finalizó en 2021. Número 4, Tyler Oakley. Otro de los primeros YouTubers, Tyler Oakley, comenzó su carrera en 2007 mientras estudiaba en Michigan State. Hola a todos, mi nombre es Tyler Oakley y hoy es otro semana. Se volvió muy popular e influyente, siendo incluido en la lista de The Avocated de los 40 menores de 40 en 2014. No solo sus videos eran geniales, sino que Oakley también fue un defensor público de los derechos de diversidad sexual y diversos temas sociales. Pero todo lo bueno debe llegar a su fin. Y el 15 de diciembre de 2020, Oakley anunció que abandonaba la plataforma a través de un video titulado Hasta Luego. En enero de 2024, Oakley subió dos videos más al canal, pero gran parte de su producción creativa se centró en Twitch. Número 3, Fred. Si eras un preadolescente a finales de la década de 2000, a lo mejor recuerdes su voz. Fred era un canal de comedia dirigido por Lucas Crikshank antes de que YouTube se convirtiera en la plataforma que es hoy. El programa tuvo muchos seguidores, tanto es así que Fred llegó a los medios tradicionales con el lanzamiento de tres películas distintas y a apariciones en programas de televisión como iCurly. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, el programa comenzó a perder popularidad y en el 2014, Lucas decidió dejar de hacer episodios de Fred. Lucas finalmente cambió de tipo de contenido, alejando el contenido del apodo de Fred. Número 2, Jenna Marbles. Cuando su video, ¿Cómo engañar a la gente para que piense que eres guapo? recibió más de 5 millones de vistas en una semana, Jenna Marbles supo que estaba logrando algo. Ahora es hora de abusar tu pelo. Eso no fue bueno para él. Y ese algo fue una carrera muy larga y muy destacada en YouTube. Marbles incluso tiene la distinción de ser la primera YouTuber en recibir una escultura de cera en Madame Tussauds de Nueva York, por lo prolífica que fue su producción a principios de la década de 2010. Pero todo esto llegó a su fin en junio de 2020, cuando Marbles se disculpó por algunos videos problemáticos que había hecho en el pasado y anunció que abandonaba su canal. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1, Ray William Johnson. RWJ, que en un punto fue el canal con más suscriptores de YouTube, era una potencia en la plataforma, principalmente a través de su programa característico Equals Tree. Ganó tanta popularidad que parecía imparable. Sin embargo, con el paso del tiempo, Ray decidió que era hora de seguir adelante y probar otras cosas. Al mismo tiempo, también enfrentó problemas con la red a la que pertenecía, Marker Studios. Por ello, en 2014, abandonó el programa. Si bien fue reemplazado por varios presentadores diferentes, la mayoría de ellos recibieron una reacción violenta extrema por parte de los fans. Ray finalmente regresó a la plataforma, pero con contenido diferente. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Hay otros youtubers que abandonaron la plataforma y que extrañas? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!